Yukon es una pala con forma de lágrima, cuyo balance está situado en la zona alta de la pala. Destinada a jugadores profesionales que buscan las máximas prestaciones en una pala de pádel. Tiene un gran punto dulce y gracias a su goma Black Eva de alta recuperación, junto con su carbono 18K aluminizado, consigue una gran potencia en los golpes de definición.